Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danila y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión hablaré sobre Marduk, el dios más importante de Babilonia. Y antes de comenzar, le quiero agradecer al mito profe Luis por recomendarme este tema. Ya tiene rato que me lo había recomendado y pido disculpas por la tardanza. Pero bueno, aquí ya está. Y al final del video les quiero hacer una pequeña invitación, entonces por favor quédense. Marduk es el nombre de un dios de una generación tardía de la antigua Mesopotamia. Y deidad patronal de la antigua Babilonia. Quien, cuando ésta se convirtió en el centro político del valle del Euphrates. En la época Amurabi, comenzó a ganar popularidad hasta llegar a la cúspide del panteón babilónico. En la ciudad de Babilonia residía en el templo de Esajila. Marduk era uno de los pequeños dioses del panteón mesopotámico durante el tercer milenio a.C. Hijo de Enki y Damkina. Y padre del dios de la escritura, Nabu. Se trataba de un dios sin excesiva importancia. Lejos de lo que se convertiría con el paso del tiempo en el milenio 1 a.C. Su esposa es Sarpanitu y cada año se celebraba en Babilonia el matrimonio entre ambos. Originalmente parece que era el dios de las tormentas eléctricas. Pero el poema de Inuma Elish narra cómo llegó a ocupar el lugar principal del panteón mesopotámico tras la derrota de Tiamat. Un monstruo o dios que representaba al caos. Para prepararse para la batalla, hace un arco. Prepara las flechas. Agarra una masa. Lanza rayos ante él. Cubre su cuerpo con llamas. Hace una red para capturar a Tiamat. Reúna los cuatro vientos para que no pueda escapar. Crea siete nuevos vientos horribles como el torbellino y el tornado. Y alza su arma más poderosa, el diluvio. Entonces comienza la batalla. Montado en su carro de tormentas tirado por cuatro caballos con veneno en sus bocas. En sus labios mantiene un hechizo y en una mano agarra una hierba con la que contrarrestar el veneno. Primero desafía al líder de los dioses Anunnaki, Tiamat. En un combate singular y la derrota atrapándola con su red. Soplando de sus vientos y atravesando su vientre con una flecha. Entonces procede a derrotar a Kingu. Quien Tiamat puso a cargo del ejército y que poseía las tabletas del destino en su pecho. Se las arrebató y asumió su nueva posición. Bajo su reinado se crearon los humanos para soportar las cargas de la vida para que los dioses pudieran ser libres. Marduk fue representado como un humano. A veces con el símbolo del dragón serpiente que había tomado del dios Tishpak. Otro símbolo de Marduk era la asada. La profecía de Marduk es un texto que describe sus viajes desde Babilonia. En la que paga una visita a la tierra de Hati. La profecía de Marduk es un texto que describe los viajes del ídolo de Marduk desde Babilonia. En la que paga una visita a la tierra de Hati. Correspondiente a la engautación de la estatua durante el saqueo de la ciudad por Mursilis en 1531 a.C. Cuando Tukulti Ninurta derrocó a Castiliash en 1225 a.C. Y llevó el ídolo a Azur y Elam cuando Kudur Nagunte saqueó la ciudad y robó la estatua en torno a 1160 a.C. Las primeras dos estancias se describen con elogios. Tanto para Babilonia como para otros lugares que Marduk ha tenido la voluntad de visitar. Sin embargo el episodio de Elam es un desastre. Donde los dioses han seguido a Marduk y abandonado a Babilonia a la hambruna y pestilencia. Marduk profetiza que volverá una vez más a Babilonia como un rey mesiánico. Traerá la salvación a la ciudad e infringirá una terrible venganza contra los elamitas. Se entiende que este rey es Nabucodonosor I. Después de esto el texto recopila varios sacrificios. La figura de Marduk está ligada a la de Babilonia. Ciudad de la que fue Dios principal. Además Marduk fue el rey supremo del panteón babilónico. Al igual que la ciudad de Babilonia era una entidad sin importancia hasta el milenio 2 a.C. Marduk era una divinidad casi desconocida. No obstante la llegada al trono de Babilonia del rey a Murabi. No supuso únicamente la espectacular ascensión política de Babilonia. Como la gran urbe del oriente próximo antiguo y nueva capital de la región. Sino que estuvo acompañada por la de su dios principal Marduk. Que exactamente igual que su ciudad había sido hasta entonces una divinidad secundaria y local. Las ciudades norteñas como Babilonia extendieron a todo el país el prestigio de sus dioses locales. Se produjo así una reconstrucción del panteón. Puesto que la vieja jerarquía basada en la supremacía de Enlil de Nipur ya no estaba vigente. Marduk quien era también llamado con el nombre de Bel en Sicil Señor. No solo fue esencial debido a su alto estatus en la ciudad de Babilonia. Sino también por una serie de responsabilidades tratadas diariamente en la vida del antiguo Mesopotamia. Él era el rey de los dioses. El arquitecto de los cielos y la tierra. El creador de vida. Además diferentes textos sugieren también que Marduk era el proveedor de agua. El dios de la abundancia. El salvador de los hombres y el repartidor de los destinos. Pero el papel de Marduk en Babilonia iba mucho más allá. En realidad el rey era considerado delegado de Marduk. Por lo que de cierta manera el dios estaba presente en los designios de la ciudad. Ya que el rey era su mensajero. Todo ello hace pensar que desde los tiempos de Hammurabi. Uno de los requisitos para reinar en Babilonia era rendir culto a Marduk. Tal fue la importancia del dios que en honor a Marduk se celebraba la fiesta más destacada de Babilonia. La del año nuevo. Esta festividad que durante la historia de Babilonia siempre gozó de una amplia aceptación popular. Y servía en definitiva para garantizar el orden frente al caos. Y la sucesión natural de las estaciones naturales. Se prolongaba durante varios días. Y participaban todos los dioses de Babilonia. En esta el rey trataba de conseguir el favor de Marduk para ese año. El protagonista principal era este dios. Encarnado en su estatua. Recorría en procesión algunos de los más emblemáticos lugares de Babilonia. La puerta de Ishtar. El complejo sagrado dedicado a Marduk. O la vía de las procesiones. Sin embargo el Akitu. Fue mucho más que una ceremonia religiosa. Los rituales implicaban la renovación política del rey. Es decir, la renovación de la legitimidad del rey. El rol crucial del gran sacerdote en las ceremonias. Y los dos días de el repartidor de los destinos. Convertían esta celebración en una parte fundamental del programa ideológico de la monarquía y del clero. Aunque la celebración de la ciudad de Babilonia sería la más importante. La fiesta del año nuevo se celebraría también en varias ciudades del reino. A Marduk se le adjuntaban varios himnos babilónicos. Entre los más significativos son aquellos donde le atribuyen el poder y la fuerza de otros dioses. Por ejemplo, Sin es tu esencia divina. Anu, tu soberanía. Dagan, tu carácter señorial. Enli, tu calidad de rey. Adad, tu potencia. El sabio Ea, tu inteligencia. Nabu, el que tiene el estilete. Es tu talento. Tu primacía es Ninorta. Tu firmeza es Gergal. Tu mensajero, Insigne. Tu calidad de juez, el luminoso Shamash. Que provee la protección. Tu más importante nombre. O Marduk es sabio entre los dioses. Tu flecha furiosa es un león sin piedad. De esta manera, todos los dioses se relacionaban entre sí. De acuerdo a su precedencia y sobre todo al ensalza que se le daba en cada región. La mayoría de los dioses tenían que cumplir con una función terrenal. Ya sea la ayuda al hombre en su vida cotidiana. O mantener la armonía en la naturaleza. Por lo que el papel de Marduk es muy importante en Babilonia. Ya que organiza a los dioses. Crea al universo, al hombre y su gobierno. Al igual que mantiene la armonía en el mundo actual. Refiriéndonos a la cultura moderna. Podemos hablar de la banda de black metal sueca llamada Marduk. Una de las pioneres de la escena black del país escandinavo. Junto con dark funeral, dissection y abruptum. Hablar de Marduk es hablar de polémica. Los suecos han sido acusados de ser apologistas del satanismo más recalcitrante. Además de propagar mensajes en sus temas de carácter anticristiano. Un ejemplo es la polémica de su demo Fuck Me Jesus. Donde aparece una mujer desnuda soñándose con un crucifijo. Y que fue censurada en algunos países. Mucha gente al ver la banda sueca Marduk. Tendría a pensar que su nombre tiene un origen demoníaco o similar. Todo lo contrario. El dios al que hacen referencia es el principal creador de la existencia para los babilónicos. Y por tanto ser primordial de la existencia. Eso sí, es innegable su veneración por el paganismo. Y todo lo relacionado con él. Si quieren ver un video de alguna de las ideas mencionadas en este o en cualquier otro video de cualquier otro panteón. Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Además de seguirme por mis redes sociales. Las cuales dejo al final del video y en la caja de descripción. Y por allá también me pueden decir sobre qué deidades quieren ver videos. Y antes de la despedida bien. La invitación que les quería hacer. Si les gustan estos temas de mitologías, de culturas y además cualquier otras cuestiones ya yéndonos a lo friki. Cuestiones así. Les recomiendo mucho unirse a un grupo de Facebook llamado Mitologías y Otros Vicios. Les voy a dejar el enlace directo al grupo aquí abajo en la descripción. Ese grupo justamente es administrado por el mitoprofe Luis. Y realmente es una comunidad muy bonita. Cada cierto tiempo hacemos algunas dinámicas, algunas actividades. Y pues en general está muy padre en realidad. Y pues realmente les invito a unirse si les gustan estos temas. O si son medio frikis como yo. Y ahora sí. Si este video les gustó, me ayudan mucho, mucho, mucho dando like, compartiéndolo. En verdad no sé en cuánto me ayudan compartiéndolo. Y suscribiéndose al canal. Y activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de los nuevos videos. Adiós. DISEÑA Gracias por ver el video.